No se puede pasar acá atrás, es un relajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a tener mucho, mucho tiempo. No puedes. Espérame, espérame, espérame. Liz, Liz. Ay, ya ni modo. No puedes agarrar esa actitud de ya ni modo para todo, mi vida. Bueno, me quedo conmigo. O sea, eso de ya ni modo. Ayer firmaste. Bueno, ya ni pez. Bueno, ya ni pez. No, no, es peor, mi vida, linda. Tenemos que ser fuertes a la adversidad. Claro, se tiene que terminar. Es cuando empezamos a escribir, a escribir nuestro libro de historia. Que quede... En los anales de nuestro recuerdo. Ay, qué feo que se quede ahí. Y de nuestro currículum. Se quede en tu currículum. Mejor en el suyo. Fíjate, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál? ¿Cuántos trabajos has tenido? A ver, de Cersei, de Cajé, de... ¿Qué? ¿Score? De... Uno. De Rancho Viejo. ¡Ah, ese! ¡No, hombre! ¡Espérate! ¡No, hombre! Ah, el de la bandera también. De la bandera... No, no. Ok. ¿Estuviste con Elizabeth? Yes. Una. Uno. Luego, aquí. Ajá. ¿A vos estabas? Y allá en los estadios también. A los estadios. Bueno, pero los estadios estabas de decano. Era taquillera, señor. Vendía, repartía las aguas. Repartía las aguas. Ok, son tres. Como cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto tiempo estuviste con Elizabeth? Como esos años. Entonces, fueron dos. Sí. Ok. ¿De abanderada? Lo de la peluca no cuenta, porque eso sí duró como un año, el pleito. Ah, entonces fueron tres años. Sí. Después, ya no me acuerdo si... ¿A abanderada cuánto? ¿De qué? De abanderada. Un año. Un año. Luego, pero eso fue de primaria. En la primaria de sexo. Ok, luego te saliste, te corrieron porque se divorciaron sus papás y fue una... No, mis papás no se divorciaron jamás. Que me voy con él, no, que yo me la llevo, que la niña que es tuya, no, que es mía y fue un brazo. Señor, mis papás no se divorciaron. Ok, son tres. ¿Y luego dos? ¿Dos con quién? Con la abanderada. ¿Y luego otra cosa que hiciste? Este, pero es que eso no se puede decir. Bueno, ¿ahí cuántos? Este, ahí me iba bien. ¿Pero cuántos años? Como unos tres meses. ¿En Rancho Viejo cuánto más o menos? Sí, eso no es cierto. Se la van a creer y me van a hablar y me van a decir que sí. Y aquí, y aquí... Nada más así en los ruletos. 10% de descuento. Oiga, qué bien se la sabe. Oiga, qué bien se la sabe. Mensaje con... Mensaje. Masaje con desa. Bueno, y en Acábatelo. En Acábatelo, seis años. Fíjate. O siete. O siete. Seis años, o sea que acabas de terminar la primaria. Yes. Todavía te falta la secundaria, la preparatoria. Ay, no, ya la voy a dejar trunca, señor. No, hombre, ¿ah, por qué ya te vas a retirar? No, no. ¿Ya no vas a seguir con esto? Puedes cansar de la cuarentena. ¿Te vas a aventar un año sabático? Sí. Ah, pues está bien. Vas a dedicarte a las niñas. Ay, sí. Por lo pronto, ojalá ni sea corto tiempo. Digo, pues ahorita están en clases, en línea, en toda la cosa. Ay, no, es lo peor. Sí, espérame, espérame, espérame. Señor, ando bien creativo para el programa. Acabo de meter a mi nuevo personaje, Trabadín. ¿Cómo se llama? Trabadín. 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 Pues sí, con los ojos están trabados. ¿A quién se parecerá tú? Oiga, y ahora que me voy a hacer, acabatelo, me voy a quedar a hacer ventrículo. Así te ves los sábados en la mañana. ¿Y de para qué? Se parece a Ruzo. Hola, ¿cómo están? Soy Trabadín. Y bienvenidos a Crabadín. Pero se te está viendo la boca que estás hablando, que el niño no está hablando. Hola. No, eso sí. Hola, ¿cómo están? Soy Trabadín. Ay, de verlo. Ah, ñeñe. ¿Quién te lo vendió? El Lobo Loco. Por el Lobo Loco te divertirás. Que no hay lana y se acercan a los... Señor, viví a la vuelta de mi casa. ¿En serio? El Lobo Loco. El Lobo Loco. En la podaca. Señor Mario. En la podaca. El industrial. Señor Mario. Mande, ¿qué pasó? ¿Qué otra, Maddy? ¿Ya cambiaste de busco, Maddy? Ay, sé qué otra. Se quedó trabado. Oiga. Amigo mío, llegaste demasiado tarde. Ya mañana termina el programa. Ya no vas a poder estar con nosotros. Pues es que es mi nuevo programa el que sigue. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama el programa de Crabadín. ¿El show de Crabadín? Oiga, presénteme, presénteme. Es que es tira rollo, es tira rollo el muñeco, es tira rollo. Presénteme la guapa de Liz. ¿Por qué huele a cucaracha esta cosa? Es que le tenía el lobo loco ahí arrumbado y dijo, eh, cómpramelo porque necesito comprar una tapa de Liz. Con el lobo loco te divertirás. Me lo vendió. Le dije, ¿cuánto quieres? Tanto, dame, dame, dame. Pero, espérate, pero es que las manos... Se te ve la mano. Vémonos, ve. Ah, perdón. No, hombre. Que necesito un banquito, señor. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¿Cómo estás? Me gusta. Sí, no, ya, ya. Lo voy a hacer serio ya, pero nos falta un día. Nos falta un día. ¿En serio? Últimamente 24 horas. Barbie, ya llegaste. Oye. Ya le queda. Le quedó cuerpo Barbie de señora Sabrosona. Nos quedan 23 horas con 50 minutos para que todos... 49 minutos para que todos nos vayamos mucho a chi. ¡Ale, chica, hombre, chica! ¡Chica! ¿Y qué va a hacer usted terminando? Cábatelo, señor. ¿Sabes qué, trabadín? Yo creo que ¿por qué no te vas ahorita a buenas noches, don Femada? Ahí te van a pelar más, ¿eh? Gracias. Órale, llégale. Órale, vámonos. A ver, espérame tantito. Aguátame tantito. Le loco el hombro, señor. Mala hora de traer un personaje. A ver, usted, usted. No me lo vayas a ti. ¡No, no, no! Vamos a ir. ¡No! ¡A ver! ¡Señor! ¡Se le cayó la cabeza! Señor, señor. Así lo voy a aventar yo a usted, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Aviéntame! ¡Aviéntame! ¡Órale! ¡Órale! Así no, así, mira. Usted sí está más pesado, señor. Pero también a usted le puedo meter la mano por atrás y habla. Pero si es una falta de respeto de ustedes, hombre. Mire, traigo mejor muñeco ahorita. Hola. Hola, yo soy Mayito. Adiós, sácate de aquí. Ok, señores. Penúltimo programa. Penúltimo programa de tres mil y tantos programas que realizamos durante los catorce años. 12, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Este, seis meses. De verdad que nunca, nunca nos imaginamos y nunca habíamos pensado que esto lo íbamos a hacer. O anunciar. Yo pensé que iba yo a heredar el programa a otra persona, a otros conductores. Y que ese programa, acabatelo, iba a perdurar. Con nuevas personas, con nueva gente, con nuevos meseritos, con nuevas meseritas, con un nuevo conductor de heredar eso. Pero de verdad que, pues siempre tiene algo que decir uno, ¿no? ¿Qué dije? Es que pensé mal. Pero de verdad, de verdad de repente, pues la vida te da, la vida, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Exactamente. Señor, es que acabatelo es usted. ¿Cómo se lo iba a dejar a alguien? ¿Pero te lo estás diciendo acabado? No, no, no. Usted es acabatelo. No, usted. No, usted. No, usted. Usted. ¿Sabes quién? Esta mujer tiene la mano bien pesada, caray. Pregúnteme. Usted. 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 Pero bueno, ok. Pero con otra. Ok, se va a decir. Se tiene que decir. Penúltimo programa. Mañana terminamos un gran ciclo. Un gran programa que seguramente a ustedes también como nosotros les está impactando y están con la tristeza y les embarga completamente las emociones. Bueno, esperemos, porque hay otros que ya, ay, qué bueno, ya se acabó. Ok. Pero todas las personas que están diciendo en este momento eso de que qué mugrero, nos van a extrañar porque no van a saber a quién bulear. Ya no van a tener a quién bulear. Que esa es otra cosa maravillosa que nos pasa. Que hay personas que se dedican a ver el programa para ver qué tarugada estamos haciendo y nos odian más. No van a decir, a ver, préndele a tal mallito, a ver qué babosada van a decir. Míralo, míralo. Ay, Dios mío. Ridículo. Pero ¿por qué es tan ridículo? Ve las viejas, ve las, ve las, ya, hombre, ya, que se dedican a su casa con las niñas, sobre qué están haciendo ahí, están haciendo lástimas. Ve el guardia, velo, velo. Eso sí es cierto. Tantito marrano, ve nomás cómo está. No, eso no dice el señor, no sé si es cierto. Sí, pero pues... Han de decir, esas viejas no son flacas, están todas operadas. Exactamente. Yo le dije, ¿y qué tiene? Están todas llenas de bolas, ve nomás. Yo me las quité, señor. Fíjate, ahí está, pero sí se operó, sí se quitó. Porque sí parecía que bruto, ¿no, hombre? Parecía globo de Cantoya. Pero bueno, pero este programa dio para hablar de todo. Afortunadamente un... Le quito cuatro, le pongo dos, le meto uno, sí. Un 90% nos quiso o nos quiere. Un 8% nos odia. Y un 2% le vale gorro. Pero el 8% como quiera nos ve. Exactamente. Al 2% que les vale gorro, pues no nos ven porque nos les interesamos. No están ocupados. Pero el 8% de todos no nos ven. Entonces un 98%... No me pongas el reloj, no seas gacho, espérate. Eso ya es saña, ya es un sadismo esto, caray. 23 horas con 44. Para que aproveche cada minuto, señor. Cada minuto. Aproveche. Ya no diga... ¡Babosadas! No, 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 no. Usted. Usted. No, usted no. Aproveche porque es la última hora. Ok, lo voy a aprovechar ahorita. Ay. ¿Qué? Ay, ahora lo he hecho. Perdón, perdóname, Liz. Perdóname. Es que ando sensible. No, es que me corrieron ayer. No ha llegado ni Yarín. No, ya se fue. Es mal, no llegó nadie. Ya, se fue el medio. Tranquila. Así los quería agarrar. ¡Ningadín! Así los quería agarrar. ¡Ningadín! ¡Ningadín! Sí, pensé que no ibas a venir. Hola. No, 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 no. Yo pensé que no, dije, cuida de las niñas. ¿No ibas a venir? Sí, sí, sí. Cuida las matas, la ropa, métela. Pues sí. ¿Cómo? ¿Metiste la ropa? Pero la ropa no estaba afuera. ¿No está aquí? No estaba afuera. ¿Andas a fónico, chiquito? No. Tienes roquerita, chiquito. No, es que la ropa... Estás cambiando de voz. Es que está. Ah, es que, es que, es que. Es que, es que, es que estaba lloviendo aquí afuera y pues me remojé. ¿Te mojaste? Sí, me remojé. Ah, te remojaste. Sí. Y pues, ¿cómo que me quiere dar gripa? Ah, pues no vete a tu casa. Al rato hablamos. Aproveché cada minuto. ¿Quieres comentar algo? Sí, señor. Ayer empezó a llover por mi casa. Ajá. Y mi señora me dice, se está mojando la ropa. Sí. Y le dije, te la meto. Y me dice, sí, para que no se... Yo primero me metí la ropa. Ajá. O sea, ¿cómo? No entiendo. Ya. En serio, no podemos hablar en serio de un programa que ya está a punto. Yo quería disfrazarlo. ¿Sabes qué? El caso está que llevamos... Nos faltan 23, 42 con 47 segundos. Yo por eso tengo secadora. ¿Para que no se la metas? No, pues sí. Bueno, vamos. Señor, ahora que nos vamos, ahora que nos vamos, me siento como cuando perdí mi primer empleo. ¿Cómo? Porque me corrieron porque le metí el dedo a la moledora de carne. ¿A la...? ¿Cómo? Sí, le metí el dedo. ¿Le metiste el dedo o qué? No, o sea, nos corrieron a los dos. ¿Por qué no te esperamos a la fe? O sea, ¿cómo? No entiendo. A la máquina también. Estás muy niño para entender eso. Ay, niña, ¿le empaquetizas? ¿Para qué? Ok, último jue... Ay, sí, sí, pegado. Último jueves, señores, de esta lo que divertida cafetería que se llama... ¡Azá, cállatelo! Y esto es para ustedes, sabrosa de los cinturones, porque ¿sabes qué? ¡Jueves! ¡Jueves! Penúltimo día, penúltimo programa. Oiga, tenemos compañeros que ya vinieron a visitarnos. Está aquí este Ruli y Barbie. Ahorita los presentamos. Ok, ahí voy, sí, ahí voy. ¡Ay, Jesús!